...al grupo ejecutivo tercero de la sentencia emitida el 12 de septiembre del 2018 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que dice lo siguiente al partir del día siguiente de la aprobación del presente dictamen encuentro social pierde todos los derechos y renovativas que establecen la constitución política de los Estados Unidos, la ley general de partidos políticos y la demanda formatividad aplicable y por lo tanto las prerrogativas públicas correspondientes. Esa es la razón que nos asiste y así vamos a seguir peleando ante las instancias jurídicas que correspondan. No se vale que de manera improvisada en la distribución del sábado pretendieron darle al paso dándole también facultad de voto al presidente del Congreso cuando la ley establece muy claramente que no tiene derecho a voto el presidente del Congreso. Primero que ha modificado la ley orgánica y después hacer la voluntad de la ley. ¡Bien! 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 El presidente no tiene voto dice la ley puede asistir con voz pero si voto así lo dice y también el PES al no ser partido deja de ser grupo parlamentario así lo dice la ley. Entonces tuvieron cuatro, ellos se atrevieron a reconocer que cuatro gentes que no tienen derecho a voto pudieran votar en la Cucoco. Eso es una especie de golpe de mano. ¿A qué se llama eso? Con la Cucuco y compañeros atractantes de la edad, nosotros por respeto a ustedes, por respeto a que nosotros estaremos dando la lucha ahí. Y a nuestro pueblo, nunca lo reconocemos porque a él no pertenece a Pan, no pertenece a Morena, él ni siquiera tiene razón parlamentaria. ¡Bien! No están solo, no están solos, no están solos, no están solos, no están solos... ¡Están solos, están solos!